Los contra dos, festejo merecido para los muchachos que aguantaron todo el partido de 120 minutos y también aguantaron y sufrieron desde el punto del penal. Social, clasificando, pasa ahora para la rueda de ganadores. El festejo, los aplausos, la alegría y una vez más, por supuesto, el llanto de estos jugadores que dejaron todo en la cancha, dejaron el alma, las ganas, la fuerza, su fútbol y el festejo totalmente merecido. Y las felicitaciones para los muchachos del social de parte de Conociéndonos Producciones y Video Cable Federación. Suerte y a seguir trabajando, muchachos celestes. Como les comentaba al principio del programa, Gracias por ver el video.